¿Qué es el mes aniversario de la parroquia? Lo recibo con mucha alegría, acá en el barrio un día de sol, anunciando la primavera. Y cerrando el mes aniversario de la parroquia. Exactamente, sí. Bueno, lo hemos celebrado lo grande, con muchos vecinos, amigos, familiares que también me acompañaron. Bueno, seguimos celebrando. ¿Qué cierra con Santa Rosa ahora? Se cierra con Santa Rosa. El 25 lo celebramos en la capilla Virgen de los 33 del barrio Don Audemaro. El sábado estuvimos en la capilla San Isidro Labrador del barrio Torres. Bueno, y el domingo, ayer, las misas y varios bautismos también. Bien, y padre, y un detalle también importante es que seguramente el reencuentro con la gente y recordar los viejos momentos, desde que se pasó de la capilla de Sagro Corazón hasta este precioso templo que tienen actualmente. Exacto, sí. Bueno, hay mucha historia. Hay mucha historia. Siempre es muy recordado el ratón Ortiz. Dí los primeros micrófonos acá en la parroquia. Bueno, y mucha gente que está pasando siempre, ¿no? Tenemos la policlínica El Buen Samaritano, que atiende a mucha gente. El barrio Santa Isabel, que hay un merendero. Acá tenemos un banco de medicamentos. Está el grupo Colpin, que trabaja acá también. Hay mucho movimiento. De tarde se reúnen los A.A., los N.A. y Rumbo Norte. Rumbo Norte tiene su lugar para también, su salón para. Están los Scouts también, grupo Scouts, muy lindo. Bueno, hay mucha actividad. Alcohólicos Anónimos también. Fue el primer grupo que se fundó en Tacuaremos. A.A., hombres nuevos, así llamaba. Tiene 35, 36 años, no recuerdo bien. Bien. Padre, recién usted hablaba de la policlínica, del banco de medicamentos. ¿Están necesitando medicamentos nuevos aquí para todo lo que es la zona de influencia del barrio? Sí, sí, sí. De una parroquia de Montevideo me mandan las cajas de medicamentos y acá hay dos enfermeras que reparten, ¿no? Sí. Padre, recién usted recordaba al ratón Ortiz. Miguel Ángel Ortiz creció con usted, hay que decirlo. Sí, sí. ¿Podría recordar la anécdota del primer parlante que tuvo el ratón, que le faltaba tierra? Bueno, era de Bátimo, de Bátimo que tenía una empresa de parlante, coche parlante, ¿no? Sí. Y entonces, este, no marchaba, eran lámparas muy grandes que no marchaban, hacía ruido. Y dice, dice el ratón Ortiz, esto le falta tierra. Y uno que estaba acá fue al gallinero y trajo, dice, esta es buena tierra. Una palada, esta es buena tierra. Bueno, son anécdotas muy lindas que uno recuerda, ¿no? Un ratón Ortiz. Padre, gracias por recibirnos aquí con Canal 7 y felicitarlo por todo lo que se está manteniendo. Hablamos aquí del templo parroquial, de la Casa del Refugio, de la Policlínica, y también una comunidad activa con diferentes actividades aquí en el centro. Así que también felicitarlo por todo eso y mantener esa fuerza. Recuerdo que acá nació Comabita, la primera cooperativa de vivienda, Comabita, que está ahí atrás. Acá nos reuníamos también para el liceo, para la construcción del liceo. Bueno, muchas actividades muy lindas, recuerdos muy lindos de vecinos, de amigos. Tenemos enfrente a Manera, que reparte pan todos los días. Manera referente del barrio, ¿no? Referente del barrio. Yo le bendije el primer hace 58 años. 57, 58 años de la panadería, Manera. Gracias, padre, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias.